hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y bueno ahora en esta ocasión vamos a revisar un coche diecast de fórmula 1 y en esta ocasión es de la escudería ferrari fórmula 1 y bueno y bueno como se sabe como pueden ver este es precisamente de la marca burago que como sabemos pertenece junto a maisto a la juguetera multinacional hongkonense mission group y bueno bueno acá pueden ver precisamente la caja de este de este modelo y aquí bueno aquí podemos ver que y aquí podemos ver que es de la marca burago como usted puede apreciar y aquí tiene que de la que de medida escala 143 y bueno de hecho de hecho lo compré precisamente también en el persa bio bio si no me equivoco creo que más costó 26 mil pesos me costó todo tito y bueno y quería decirles que este este auto este fórmula 1 precisamente del piloto español oriundo madrid que hasta ahora el piloto oficial de escudería ferrari caluset jr y con esto le estoy haciendo un homenaje al piloto madrileño que como sabemos este año es su último con escudería ferrari y ya le están quedando tres competencias tres carreras con el equipo de maranello que son como sabemos la vega que será el próximo sábado también les también el gran premio catar y el gran premio de abu dhabi porque como sabemos caruset jr a partir del año siguiente correrá para williams y bueno pero ahora sin más que decir el vídeo review se trata de el ferrari sf 23 de la temporada 1023 de fórmula 1 de número 55 del piloto caluset jr versión buraco bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que las cuatro ruedas de mi de mi autito fórmula 1 hacen que pueda deslizarse perfectamente y bueno bueno primero que nada les voy a descartar por completo el decirle los los datos del sf 23 y yo ya le dije en una ocasión cuando revisé otro sf 23 como este pero era de ese era de charles leclerc no era de caluset jr este de caluset jr con este mismo coche el año pasado el piloto español oriundo madrid obtuvo obtuvo su segunda victoria precisamente en el gran premio singapur la única la única victoria que obtuvo el escuderia ferrari en el año anterior porque la la mayoría la el resto fueron ganadas por el equipo red bull racing entre max verstappen y checo pérez precisamente y bueno bueno acá pueden verlo bueno podemos ver que el color que está presente en este coche es el color rojo el famoso rojo ferrari precisamente y bueno también tiene toques en negro como usted puede apreciar y bueno podemos ver entre sus detalles bueno podemos ver que sus sus neumáticos son de caucho son de ule y podemos ver precisamente que está los logos aplicados están aplicados en amarillo los logos de la marca pirelli que es hoy en día el proveedor de neumáticos exclusivo de la fórmula 1 precisamente bueno podemos ver aquí que tiene el logo de shelby power uno de los combustibles que que tiene la petrolera multinacional anglo holandesa y que como sabemos es el patrocinador energético de escuderia ferrari y también podemos ver el logo de la fia la federación internacional de automovilismo que es la que rige precisamente la fórmula 1 y bueno podemos ver que tiene el número 55 el de calos el precisamente el número de calos en junior aquí acompañado con una en su acompañado en su aleta con una con un patrón de de cuadra de cuadros negros y plateados podemos ver ahí el logo de santander que es el banco que hoy en día auspicia escudiria ferrari precisamente bueno también podemos ver aquí que tiene el logo de ferrari aplicado en blanco como ustedes pueden apreciar y bueno podemos ver aquí más auspiciadores bueno ahí podemos ver que está el logo de rayban que es una marca de anteojos de sol ceba logistic que es una empresa francesa de transporte el logo de la otro logo de la petrolera anglo-enlandesa chel también acá bueno también podemos ver aquí más auspiciadores bueno podemos ver ahí que tiene el logo de brembo que le provee los 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 frenos de alto rendimiento ngk que le provee las bujías skf y vista jet que es una empresa de de aeronáutica civil precisamente el logo de la aplicación oficial de scooter ferrari como tiempo en apreciar y bueno también podemos ver ahí el famoso logo triangular del equipo de carreras aws que es una empresa online de una un sitio web online de ventas por internet ahí podemos ver el logo en la letra e del tanque de combustible y otro logo de chel también y bueno y aquí lo que es la zona del gel como ver ahí otro logo de la marca chel otro logo de aws otro logo de de xc technology que es de una empresa de software y el logo de richard mil que es una marca de reloj de relojes de o sea de si exactamente relojes de lujos y bueno otro logo también se ve aquí otro logo de richard mil o ir que es otra otra empresa de productos automotrices de alto rendimiento aquí el logo de otro logo del banco santander acá en lo que son las aletas de los del del alerón frontal y bueno también podemos ver los logos de los logos de wc en el interior de lo que son las 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 aletas de la del alerón del alerón frontal y bueno también podemos ver dos logos de chel y dos logos de hcl software que es otra empresa de software una empresa de software de seguridad bueno también podemos ver ahí otro logo de chel otro logo de aws palantir que es otra empresa que es un software de seguridad informática otro logo de pirelli de male también otro logo del banco santander y el logo y el logo cuadrado de la marca ferrari y génesis que es otra empresa otra empresa de software de seguridad informática el harman automote que es una empresa que provee precisamente radios 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 estéreo para el coche para automóviles arriba que es una marca de de lancha de alto rendimiento precisamente y bueno también bueno también podemos ver ahí los logos de bu hay que no sé qué será como te pueden apreciar y bueno y acá tiene los mismos rótulos en este otro lado ya antes mencionados muy muy bonito también podemos ver que tiene en la cámara board también simulada y podemos ver que tiene detallado detallado precisamente el casco de carlos júnior como ustedes pueden apreciar y podemos ver que el aro en el aro protector también están los logos de también de ray van y bueno muy muy bonito tautito y bueno bueno finalmente para recomendar este tautito se lo recomiendo no solamente a los fanáticos de la fórmula 1 y en especial de escuderia ferrari como yo por ejemplo a los fanáticos de otra escudería de fórmula 1 también se lo recomiendo totalmente a los de los vehículos en general también se los recomiendo 100% y no solamente los fanáticos de marcas de autito diecats como maestro o burago sino que también a otras a los de otras marcas de autito diecats lo mismo también se los recomiendo 100% y bueno como yo ya le dije lo compré en el persa y si no me equivoco creo que no sé si me acuerdo pero creo que costaba de 20 26 o 27 mil pesos más o menos eso es lo que costaba este autito y por fin lo tengo acá en mis manos y bueno así que le deseo mucha suerte a carlos júnior en sus últimas tres carreras con escuderia ferrari que le van quedando porque como sabemos ya como yo ya le dije al principio le queda a abu dhabi qatar y o sea perdón le queda a las vegas que es la la próxima semana y la sigue y las otras dos siguientes qatar y abu dhabi y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este vídeo review recuerden por favor al ver este vídeo comentar suscribirse a mi canal tf coyote f1 dar su me gusta activar la alarma a las notificaciones y compartirlo como todo mi propio vídeo reviews y con esto cierro este vídeo adiós que me fuera chao